Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Cupón Inteligente. Este video va a ser para las personas que me dijeron que querían mejor un video editado de cómo pedir su tarjeta de Paypal, su tarjeta de débito de Paypal. Les voy a estar dejando por aquí, yo creo, imágenes donde les estoy mostrando el paso a paso y lo sencillo que es. La tarjeta de Paypal es de débito, no es de crédito, así que ustedes no lo tienen que pagar a la tienda y lo que deben de saber es que pues el balance que ustedes tengan en su cuenta de Paypal es lo que va a haber en su tarjeta de débito cuando la pidan, ¿ok? Pero bueno, primero lo primero, ¿cómo lo van a pedir? Si ya tienen una cuenta de Paypal, solamente van a entrar, salen como unos puntitos y ahí le van a dar click a esos puntitos y le da opciones como un menú y pues van a darle en la opción de pedir la tarjeta si lo tienen en español o si está en inglés, este, de agarrar la tarjeta de My, se llama Paypal Cash, la tarjeta, ¿ok? Van a seleccionar eso y ya les va a abrir una siguiente ventana nada más para que ustedes verifiquen la dirección a la que se las tienen que enviar y es todo o por lo menos eso fue para mí no me pidió nada más datos más que eso que verificara que la dirección estuviera correcta y fue todo ahorita muchos problemas, muchas personas, perdón, están teniendo problemas con eso ya que me dicen que les está pidiendo este verificar su identidad con los últimos cuatro dígitos de su seguro social o su IT number y eso chicos ya los dejo yo a su discreción hasta donde yo sé Paypal es una aplicación segura pero si ustedes no se sienten seguros realizando pues no tienen que hacerlo yo utilizo Paypal para mis reembolsos de Ibota y cuando se podía, no sé si todavía se puede, de Fetch Rewards y para hacer pues compras en línea ya que los hago a través de Paypal yo tengo mi tarjeta del banco enlazada a Paypal no tienen que tener ninguna tarjeta enlazada yo les cuento que yo la tengo enlazada porque yo cuando hago compras pues las hago, si ya no tengo balance en Paypal pues se paga con el balance de mi tarjeta del banco y nunca he tenido problemas, ok pero aquí como les digo, cada quien a su decisión eso fue todo lo que yo hice para poderla pedir y como les digo, ya eso va a ser más adelante lo que ustedes deciden hacer y cuando reciban esa tarjeta para activarla también es bien fácil en Paypal nos sale algo así les voy a dejar ahí la foto es como el perfil de una muñequita ahí le pican y ya les va a dar en el menú la opción de activar su Paypal Cash Card y les va a pedir nada más verificar los últimos dígitos de la tarjeta y pues van a crear su PIN y este es para utilizar esa tarjeta como utilizarían cualquier otra tarjeta del banco la pueden utilizar para pagar en cualquier tienda y también para hacer compras en línea cuando se termina en su balance esa tarjeta simplemente ya no pasa pero si ustedes quieren y van a enlazar su cuenta del banco y quieren estar pasando la tarjeta como que sin ningún problema pueden activar la opción que les voy a dejar por aquí se me olvidó como se llama pero aquí se las voy a señalar con una flechita y esto lo que hace es que va a hacer que automáticamente su banco le pase dinero a Paypal como por decir usted lleva una compra de 10 dólares pero solamente tiene 5 dólares en Paypal su banco le va a mandar 10 dólares al instante para que usted pueda pagar esa compra todavía con su tarjeta de Paypal y no sea como que negada aunque no se negaría se pasan los 5 dólares que tenga para la compra y le pediría pagar los otros 5 dólares con otra forma de pago ya sea que usted quiera pagarlo en efectivo o pues con su tarjeta del banco regular en cualquier tienda pero si ustedes quieren activar eso para estar enviando dinero automáticamente a su tarjeta para que su tarjeta no sea rechazada al momento de pagar lo pueden hacer y se les manda dinero en incrementos de 10 en 10 por ejemplo aunque solo les falte 5 para completar esa compra el banco les va a mandar automáticamente 10 dólares y los 5 dólares que queden pues van a seguir ahora en el balance de Paypal y les pueden mandar como les digo de 10 en 10 si tienen una compra de por decir de 30 y ustedes solamente tienen 10 en el balance de Paypal el banco les puede mandar los otros 20 que faltan y hasta ahí y lo máximo que les pueden mandar del banco para alguna compra serían 100 dólares pero recuerden que esto también es opcional no necesitan de hacerlo no tienen que tener ninguna cuenta del banco enlazada y tampoco tienen que tener esa opción prendida yo no la prendí porque quiero nada más estar gastando el balance que tenga en Paypal ya les dejé un video de como pueden descargar la aplicación de Paypal voy a tratar de que por aquí salga una tarjetita diciéndoles como descargar la aplicación de Paypal y en ese mismo video les incluí como enlazar Paypal a su aplicación de Ibota yo sé que quedan muchas preguntas con lo de Paypal por ejemplo si hay cargos para pagar y utilizarla en las tiendas y en pagos en línea no tienen ningún cargo a menos que ustedes quieran dinero de regreso ven que a veces pagan con tarjeta y les dan la opción de cashback de que les den como dinero en la tienda en efectivo si ustedes seleccionan esa opción si hay cargos y hay una lista en Paypal de cuánto es el cargo dependiendo la tienda otra cosa si se termina en el balance y ustedes quieren agregar dinero a la tarjeta de Paypal en efectivo lo pueden hacer hay tiendas en las que pueden recargar dinero y por eso también si hay un cobro que así como por decir hay cobro de 3 dólares y 50 centavos en CVS no estoy diciendo que ese sea el cobro exacto es un ejemplo por decir ese es el cobro y usted quiere agregar 20 dólares a la tarjeta de Paypal pues va a tener que pagar 23.50 por el cobro extra de agregar más dinero también cuando quiera retirar hay un cobro adicional y con esas tarjetas también puede retirar dinero en los cajeros y cuando usted quiera retirar dinero como les digo también hay un cargo por retirar dinero y lo puede hacer en varios cajeros eso va a depender de su ciudad de la zona en la que esté viviendo ya que también aquí y por aquí les voy a dejar la foto de donde le aparece la opción para picarle y buscar cajeros cerca de usted que le permitan retirar dinero de la aplicación perdón de la tarjeta esta de Paypal Cash a mi se me ha hecho muy conveniente ya la he utilizado y aparte de que tiene el chip para utilizarla como cualquier tarjeta también tiene la bandita negra que es nada más para deslizarla y también tiene esas tres rayitas que es como para los lugares en los que puedes pagar nada más acercando la tarjeta a esa parte y ya sin poner pin ni nada así que se me ha hecho muy conveniente se me hace una manera de estar rolando ese dinero por ejemplo de Ibota ahora no necesariamente me lo tengo que gastar en gift card sino que puedo seguirlo utilizando en otras compras en diferentes tiendas y también les voy a dejar los enlaces para como descargar la aplicación de Ibota también hice un video más reciente de como funciona Ibota un video más actualizado ya que pues eso ha cambiado y también voy a tratar de que por aquí salga la tarjetita o algo por aquí cuando salga le pueden dar click ahí y los va a mandar directamente a ese video de como funciona la aplicación de Ibota traté de incluir muchos detalles pero si aún les quedan dudas este me los pueden dejar saber creo que eso es todo lo que necesitan saber de cómo obtener la tarjeta de Paypal si se me pasó algo si tienen preguntas dudas si sienten que me hace falta información déjenmelo saber y yo en los comentarios cualquier duda que ustedes tengan trataré de estar al pendiente y pues contestarlos a tiempo ok chicas y como siempre yo les agradezco mucho por ver este video y nos vemos en un próximo video bye bye